Autoridades municipales y asociaciones civiles instalan el Consejo Consultivo para la Sustentabilidad del Municipio de Mérida, con el cual se pretende proteger, preservar los recursos naturales, así como el cuidado del medio ambiente. Este no es un consejo más. Este consejo no se está instalando por ley. Este es un consejo nuevo. Estamos buscando que tenga una hoja de ruta hacia donde queremos llegar, no en tres, en seis, en nueve, en doce, en veinte años. ¿Qué le va a corresponder hacer a esta administración? Y lo que ustedes decidan lo vamos a acatar, tal cual, en política pública o municipal. En el marco de la instalación del Consejo Consultivo se reiteró que con proyectos como la plantación de más de 100.000 árboles en la capital yucateca, así como la recuperación de espacios como el Parque Ecológico, que cuenta con un espacio de más de 24 hectáreas, se buscará reducir el índice de contaminación y lograr una mayor sustentabilidad energética. Tenemos temas bien importantes en esta primera etapa de la administración. La recuperación del Parque Ecológico del Poniente, el único terreno municipal de 24 hectáreas. Para los que nos preguntamos qué tanto son 24 hectáreas para Mérida, pues es el doble de los terrenos de La Plancha, estos que están aquí cerquita. Hoy imágenes de Daniel Martínez reportando para Eclipse Noticias. Wilber Champs. Eclipse, Televisión Digital.